Hola mis queridos amigos, bienvenidos a conversaciones que inspiran, conversaciones que transforman y hoy estoy muy feliz con un invitado que seguramente vamos a hablar muchísimo de espiritualidad, de conexión interior, pero como siempre vamos a hacer ese recorrido acerca de su propia vida, de cómo conectó, porque a veces creemos que las personas que conectan, que tienen esa espiritualidad muy desarrollada son especiales y recuerden que todos, absolutamente todos somos especiales. Así que le doy la bienvenida a un monje que es especialista en Tantra Yoga. Bienvenido Dada a nuestro programa Conversaciones. Muchas gracias por invitarme y estar aquí con ustedes. Gracias Dada, bueno y qué rico, además tiene muchos años en Medellín, tiene 23 años aquí en nuestro país, especialmente en Medellín, y bueno cuéntanos un poquito porque tienes toda una especialidad en el Tantra Yoga, ahorita hablaremos de eso, pero ¿cómo es que tú te conectas con la espiritualidad? ¿Cómo es que te conectas con este camino de monje y decides dedicar toda tu vida a todo este camino espiritual? Bueno, lo que pasa con todos es, como tú dices, todos somos especiales, todos tenemos una llamada, ¿ok? Y esta llamada todos la recibimos, pero muchas veces no la entendemos. Entonces, cuando tú sientes que te sirve algo más, dices, no estoy satisfecho, quiero algo más, ¿qué es este algo más? Entonces, aquí donde nos confundimos, entonces, para algunos algo más es el dinero, para otros es un tipo de éxito, tener el carro de alta gama, todo ese tipo de cosas, para otros puede ser la atracción con el otro sexo, para otros puede ser varias cosas que la gente hace, y algunos somos bastante afortunados por entender que eso no, eso no, eso no, ah, es esto. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿por qué no lo entiende? Porque dice, si es el dinero, me toma tantos años para tener dinero, entonces pierdo mucho, y puede decir, ay, ahora lo tengo, eso no es. Ay, ¿qué quiero? Ay, quiero ese ex, quiero ser famoso. Ah, eso tampoco es, entonces, ¿qué es? Entonces, yo fui bastante afortunado, a los 23 años, ya tenía, decimos, toda la tranquilidad económica, tenía, pues, todas las cosas que me podían servir, y digo, y eso no es, yo no quiero tener una vida, yo habría sido abogado, seguramente, pero mi papá era abogado, entonces dice, esto que iba a ser abogado, porque, de tradición, ¿sí? Pero yo digo, ah, eso no es, eso no, eso no quiero, es, en el futuro puedo hacer otra cosa, pero eso no es, ¿qué es? Entonces, aquí es donde te haces preguntas, y empieza esta pregunta de poder, cuando dices, ¿quién soy yo? Pues, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi legado? ¿Por qué estoy existiendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es este mundo? Yo quiero algo más, que no es esto, entonces, ¿qué es este algo más? Entonces, aquí es donde pare de mirar hacia afuera, y empiezo a mirar hacia adentro, y aquí es donde empiezo a encontrar los tesoros. Bueno, Dada, pero eso que me dices es muy cierto, y yo pienso que ese llamado lo vamos a entender todos en algún momento, porque podemos mirar hacia afuera, pero hay algún momento que también el llamado es hacia adentro. En tu caso, no fue, hay muchas personas que lo hacen a través de un quiebre emocional, a través de, hay personas que son tan afortunadas, que no sé si es tu caso, que no tuvieron necesidad de tocar fondo en la vida, de llegar al dolor y al sufrimiento, para poder entender dónde es el camino realmente, ese camino que tú hablas hacia adentro de nosotros. ¿Quieres ver a alguien afortunado? Maravilloso, me encanta. No, eso no me tocó, no me tocó ni un quiebre emocional, ni nada de eso, simplemente es, ¿quién soy yo? Quiero algo más, quiero hacer algo más para el mundo también, porque solamente, cuando tú dices, bueno, a la gente le toca, pero yo también me puse a buscar, porque cuando un chico italiano, en este caso, que tiene, pues está bien, no tiene problema, entonces, bueno, ¿dónde voy a buscar? Entonces, el primer lugar, ¿dónde voy a buscar? Claramente en la parte de la espiritualidad católica. Yo nací en Italia, tenemos el Papa, tenemos todo, ¿sí? Sí, claro, Vaticano cerca, todo. Entonces, empecé a leer libros y cosas, me hablé con curas, me fui, me escribí a teología, a la universidad de teología, porque quería saber, entonces, mi compañero era monje, monjas, futuro curas, entonces, uno de ellos, después de un tiempo, me invitó, dice, ¿por qué no viene a estar con nosotros en el monasterio franciscano? Y fui a vivir allá por dos meses, yo trabajaba, pero vivía ese tipo de vida, y dije, esto no es. Y después me fui con otro monje, camaldolente, que son de clausura, y todo eso, y digo, esto no es, entonces, ¿qué es? Entonces, una vez que probé los caminos más estrictos de la parte de la espiritualidad católica, y dije, esto no es, entonces, empecé a mirar otras partes y ya llegué a la espiritualidad del oriente, donde eso sí que me tocó, porque ya aprendí a hacer este equilibrio que todos necesitamos, físico, mental, espiritual, como si fuera un triángulo, todos los seres humanos son como un triángulo, físico, mental, espiritual, eso fue lo que me impactó, porque yo le preguntaba a estas personas, hasta curas, y hasta, mi profesor, pero cabezones, pues, eran jesuitas, eran pues gente que había estudiado toda la vida, y le decía, pues, padre, yo quiero saber cómo hacer, que puede decir, yo puedo ir a la misma, pero yo quiero cómo hacer eso, en una forma práctica, cómo puedo hacer eso. Eso fue lo que no me tocó en esa parte, entonces, tuve que irlo a buscar hacia afuera. Pero sabes que me parece muy valiente, porque muchas veces nosotros tenemos el llamado, sabemos que no es, pero aún seguimos atascados en cierto tipo de cosas que aún no encontramos ese camino, entonces, me parece, porque tú dices, dos meses, hay personas que se pueden demorar años para entender dónde realmente es, así que vamos a ir a un corte comercial y vamos a hablar un poco de esa conexión espiritual, de cómo saber dónde sí es y dónde no es, para no demorarnos tanto en la vida y poder todos atender ese llamado. Bueno, Dada, ya que nos decías que eso sí era, cuéntanos qué fue lo que encontraste en el Tanta Yoga, que realmente no sé exactamente qué es, pero tú nos vas a contar, qué fue lo que encontraste ahí diferente, que te hizo sentir más libre, te hizo sentir más conectado, porque igual es muy interesante, porque hay personas que sí se conectan con la iglesia, hay personas que sí se conectan, no sé, con los curas, y eso es muy interesante, porque cada persona tiene un camino y el camino es perfecto, pero bueno, el tuyo fue el del Tantra Yoga, ¿y por qué el Tantra Yoga? ¿Por qué el Tantra Yoga? Vamos a ver desde un punto de vista racional, a mí me sirve primero, yo primero tengo un cuerpo físico, entonces el cuerpo físico lo debo saber cuidar, eso no me lo enseñaron en el monasterio, comían lo que sea, entonces cuando yo quiero tener un cuerpo físico sano, y puro, debo purificar mi centro de energía, que se llaman chakras y todas esas cosas, eso no me lo enseñaba nadie, entonces dico, ¿cómo voy a equilibrar esa parte? Entonces aquí hay un tipo de alimentación que es para la conciencia, eso me lo enseñaron, además siempre teniendo un cuerpo físico, tengo un centro de energía, tengo un sistema glandular, tengo emociones, allá me enseñaron cómo manejar las emociones, eso a mí me sirve, porque aquí no estamos hablando de, como decir, yo voy a buscar algo hacia afuera, eso no es el punto, yo estoy seguro que tu celular no es colombiano, es tal vez un iPhone o un, ¿qué es un iPhone? Sí, sí. Ok, eso es americano o chino, pues, entonces ¿por qué te fuiste a buscar esa tecnología? Porque es lo mejor para ti, ¿sí? Entonces, yo que fui a buscar, no es que me interesa para ir a India, no, me encontré unas prácticas que me sirven a mí para desarrollar a nivel físico, mental y espiritual. Liberación de los dogmas, liberación de los miedos, de las ataduras, eso es lo que es el tantra. La parte espiritual, ¿cómo me conecto yo con la divinidad? Esa divinidad, sabemos que está y es una sola, entonces no hay problema de religiones, nada de eso, pero ¿cómo me conecto? Y aquí es donde hay un sistema científico probado desde 7000 años que me dice, ¿cómo meditar? Eso a mí me sirve. Entonces, ese es uno de los motivos, uno de los muchísimos motivos, el por qué eso me conectó. Dada, ahorita hablaste de las emociones y me encanta porque, ¿sabes? Yo siempre he dicho, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras emociones. Obviamente no podemos sostener una relación de pareja con nuestros hijos o con todas las personas que nos relacionamos bajo unas emociones que nos quitan energía. Entonces, ¿cuál es la mejor forma, según tu conocimiento, de podernos conectar con esas emociones que nos conectan con lo mejor de nosotros, con lo que somos realmente? ¿Cómo poder conectar incluso en los momentos difíciles, cierto? Mira, yo ni siquiera lo tomaría como conectarnos con las emociones. ¿Quién es la mamá de las emociones? La mente. ¿Ok? ¿La mente es todo lo que es? No. La mente es simplemente otras intermedios hacia el ser. ¿Ok? Entonces, tenemos el ser supremo, el ser, la mente, las emociones. Entonces, yo, ¿por qué me estoy preocupando tanto de las emociones cuando yo debo ir hacia arriba? En el momento que yo controlo, como si un río, si yo controlo arriba, tengo el control abajo. Si yo tengo el control de mi mente, tengo el control de las emociones. Además, me estoy preocupando tanto de las emociones cuando las emociones son simplemente, como se llama, hijas de la mente. ¿Por qué? Porque en el momento que controlo la mente, automáticamente controlo las emociones. Las emociones que controlan, o la mente, los chakras controlan las, como se llama, las glándulas. Las glándulas controlan las hormonas, las hormonas controlan las emociones. No, la emociones es una última parte. Entonces, ¿qué debo hacer yo? En el momento que yo me conecto con el ser, con el ser, con el ser superior, ya no me debo preocupar de la mente. Porque yo no puedo sufrir si yo controlo esa parte. Ahora, ¿qué es que sufre? La mente. ¿Sí? En el momento que tú controli la mente, que tú dices, bueno, chica, vamos a decir, la mente es como una niñanesia. ¿Sí? Entonces, la niñanesia que hace? Dice, no voy a comer eso dulce. La niñanesia que te dice, no, me voy a comer el dulce. ¿Por qué? Por eso la gente no puede hacer lo que quiera hacer y no puede llegar al éxito. ¿Por qué? Porque no puede encontrar la niñanesia. La niñanesia es importante. La gente dice, no, pongo la mente en blanco, acabo la mente. No, la mente es importante para llegar a cualquier éxito que tú quieras. Pero una cosa es el éxito y una cosa es el ser. El ser está siempre tranquilo. El ser no puede sufrir. Entonces, en el momento que controlo, o mejor dicho, sé cómo funciona eso, que yo no soy mi mente. Porque la gente, ¿cuál es el problema que seguramente tú has visto como coach? Que la gente se identifica con sus emociones. Sí, totalmente. Por Dios, ¿cómo tú te consideras, te puedes identificar con una emoción que no son tú? Tú no eres tu emoción, tú no eres ni siquiera tu mente, tú no eres el ser. Entonces, wow, eso es fantástico. Me encanta eso que dice Dada porque se trata de que realmente la mente existe y no podemos negar cuál es su función, pero no dejarla que sea la que maneje nuestra vida, poderla identificar, poderla ver desde afuera y no dejarnos controlar. Es como dejar ese piloto automático, ¿cierto? Y poder observar el piloto automático y nosotros mismos tomar las decisiones. No, para allá no voy. Voy para este lado. Entonces, ser nosotros los conductores de nuestra vida y no dejar que sea la mente y todos esos pensamientos de los que tú hablas para que dirija nuestra vida todo ese piloto automático que al fin y al cabo viene del condicionamiento social, de todas las enseñanzas, de todo lo que en algún momento nos dijeron. Entonces, identificar hacia dónde quiero ir, cuáles son los pensamientos que realmente me sirvan para ir hacia ese camino. Entonces, lo que es importante aquí es que debo tener, pero una misión, debo tener una dirección, porque la gente no tiene propósito de vida. Yo empecé a hacer el retiro de propósito de vida por eso, porque una vez pregunté, tengo como 80 personas, digo, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen un propósito de vida claro? Tres. Y después averigué, uno. Es increíble, en 80 personas. Entonces, digo, aquí debo hacer algo. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes una misión, cuando tú no tienes una determinación para hacer eso, no vas a ninguna parte. Y por eso la gente, por eso vemos que muchísima gente no tiene éxito en la vida. Completamente de acuerdo contigo, tener una misión, tener un propósito, saber hacia dónde queremos ir para poder dirigirnos y para poder dirigir el piloto automático y decir, no, para allá no voy, voy para acá. Entonces, bueno, ahorita venimos después de corte, porque vamos a hablar de esa diferencia entre la espiritualidad, la religiosidad y unos tips súper buenos para que todos los practiquemos desde la casa. Hablemos un poco acerca de esa diferencia entre espiritualidad y religiosidad, porque me parece que es importante, sobre todo, saber que no peleamos con ninguna tradición, que todas pueden conectarse desde la espiritualidad, sin importar cómo se llame. Entonces, no se trata de juzgar a ninguna tradición, sino de entender esa diferencia entre cuando tú te conectas con unos dogmas, con unas reglas o cuando te conectas simplemente con la espiritualidad, con ese todo. Ok, entonces la cosa es ser inclusivos, ¿sí? Podemos hacer eso, aún lo que nosotros vemos normalmente. Ese ejemplo, yo puedo hacer una conferencia de tantra yoga en cualquier parte del mundo. Yo te estoy diciendo, este hombre que piensa viene de Indonesia, yo trabajé allá por un tiempo. Entonces, en Indonesia son musulmanos. Entonces, si yo le voy a hablar de estas cosas, ellos me entienden y no me debo chocar con ellos. Porque hablar con los católicos es muy fácil. Yo soy católico, pues yo conozco toda nuestra tradición. Pero no me debo chocar con ellos, ¿por qué? Porque le hablo de espiritualidad. ¿Cuál es la diferencia? Que en la espiritualidad hay un papá cósmico, ¿verdad? Que está allá y abajo tenemos todos los hijos, que somos nosotros. Entonces, somos hermanos y hermanas, incluyendo los animales, las plantas. Entonces, esto nos lleva a que nosotros respetamos los animales, las plantas. Y ejemplo, yo soy veterano desde 37 años, ¿ok? Entonces, eso ya me da una coherencia. ¿Por qué? Porque si yo amo los animales, como me como los animales, ¿sí? ¿Miel dónde estaba, sí? No me puedo comer la miel que la perrita. Muy bien, entonces, eso es importante. Bueno, Dada, me encanta esa diferencia de la espiritualidad-religiosidad. Y personalmente, a mí lo que más me gusta es ese concepto del que hablaste, de que todos somos iguales, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, todos tenemos esa divinidad adentro. Y no entrar en esa pelea entre religiones. Cada quien conecta con una religión, cada quien conecta con el universo, con un Dios. ¿Qué va a saber uno? ¿Qué es lo que realmente necesita la otra persona para poder despertar como a su mejor versión? Entonces, me encanta la espiritualidad, verla de esa forma que tú lo dices. Pero bueno, hay mucha teoría, hay muchas cosas que realmente escuchamos, leemos, vemos muy bonitas, pero ¿cómo llevar esto a la práctica? O sea, regálanos una herramienta que las personas que están ahí escuchándonos, que nos están ahí viendo, que puedan decir, bueno, yo esto lo puedo practicar en mi casa todos los días para poder sentirme más en paz, tranquilo, conectado, como sentirme como mucho mejor con mi vida a día, porque una cosa es una vida de un monje, que está todo el tiempo en esa paz interior, otra cosa es una persona que de pronto se deja llevar sí por esa mente, como hablábamos ahorita, sí por esas emociones. Entonces, ¿cuáles son esos tips? Bueno, hay muchos tips. Entonces, tú me das un minuto, entonces te voy a dar uno solo. Ok. ¿No bien? ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes es vivir en la hora. Primero de todo, tú debes entender quién eres, ¿ok? Ahora, si yo entiendo quién soy, ya no puedo sufrir. Al mismo tiempo, ¿cómo voy a vivir en la hora? Mira, una cosa muy importante es esta. La mente no sabe, absolutamente no sabe vivir en el presente. Cuando la mente vive o en el pasado o en el futuro. Entonces, en el momento que está presente, no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque está en el ser. El ser está mandando, está consciente de todo. Entonces, lo que yo invito a todas las personas, los amigos que nos están escuchando, es esto. Empieza a ser consciente de ti, quién eres. Empieza a respirar. En la respiración, es una de las cosas que enseñamos con el yoga, has aprendido a respirar. Es en el momento que tú sabes respirar, automáticamente, ¿qué pasa? Que tú te vuelves consciente. Entonces, la mente, que es todo así, todo el tiempo, miles de pensamientos, como tú sabes, empieza a calmarse. Y nosotros, siendo conscientes, viviendo en el presente, por ejemplo, yo en ese momento donde estoy, en el presente. Entonces, ¿tengo miedo de algo? No me puede pasar. ¿Tengo un problema ya afuera? No, porque estoy acá. En el momento que empiezo a pensar, la mente piensa, sí, porque tengo este problema. Ah, debo enfrentar este otro problema ya. Ah, uy. Entonces, me da el miedo, me da la dificultad de la cosa. Entonces, aprendemos a vivir en el ahora, en el presente. Esa es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Hay muchas cosas que no podemos terminar hoy, pero muchísimas cosas sobre el yoga. Porque el yoga es un estilo de vida, pero es una ciencia. La ciencia de cómo aprender a controlar tu mente, tus emociones, entender quién eres, entender cuál es tu misión, cuál es tu propósito, cómo tú puedes volver tu vida feliz. Porque para mí, una de las cosas más importantes, la espiritualidad no es de los monjes o de los curas. No, la espiritualidad tú la debes vivir todos los días. La espiritualidad tú la debes respirar todos los días. No es una vez a la semana cuando voy a misa. No, la espiritualidad... Porque la espiritualidad es la ciencia de la felicidad. Porque llegar al final de todo es llegar a la felicidad suprema. Maravilloso, Dada. Muchas gracias, de verdad. Y este tip que nos regalas acerca de centrarnos en el presente me parece tan importante y eso va a tener que ver mucho con mi tip para el alma hoy. Porque realmente ahora nos dice la respiración. Y yo preguntaba, ¿por qué las respiraciones? Recuerdo que alguien me contestó y es porque tú no puedes respirar ni en el pasado ni en el futuro. Es lo único que estás haciendo ahí en el presente. Así que bueno, a conectarse todos con ese presente, con la espiritualidad, con ese amor, con esa libertad de poder encontrar cuál es tu mejor camino. Y sobre todo, ahorita les quiero dar las gracias a Dada por habernos acompañado y enriquecido nuestra vida con todo tu camino espiritual, con todas tus herramientas, con todas tus cosas. Y ahí van a encontrar en los créditos para que lo puedan seguir en YouTube. Así que muchas gracias, Dada. Ha sido un gusto. Gracias a ti. Y a todos.